Compañeros, ahorita en vivo, desde la entrada de APM, como ustedes ven, totalmente colapsado, totalmente el pueblo Limón le dijo, no más a tanta burla, no más a tanto descaro, no más a que uno se llene la bolsa y otros padezcamos hambre. Aquí está la muestra de un botón, como dice el dicho, saturada la salida, no entra nada a APM. Yo creo que ya es suficiente con lo que está sucediendo, basta ya de omitir al pobre que quiere trabajar, como lo han dicho los diputados en la asamblea, todos queremos trabajar, todos queremos llevar la comida a nuestros hogares. Entonces, señores, el pueblo Limón dice presente y aquí nadie le va a echar para atrás ni una peseta a nada, a nada. Venga lo que venga, aquí vamos a aguantar como los valientes, si hay que volver a luchar se lucha, pero aquí no nos van a correr ni tampoco nos van a intimidar con lo que quieran, con lo que quieran mandarlo, con lo que quieran hacer, señores. Así como lo ven. Colapso.